Hoy es armar una farra y amar las amigas que vengan con ganas También los parceros que compren tequila, que para Guayao les tengo cerveza Quiero estar bien contento, si yo me emborracho no seré el primero Quiero que esta barra sea de amanecida y si ustedes aguantan duria hasta tres días Pero que sirvan güero, pero que sirvan ron, para que todo el mundo ya entre en calor Que bebamos, que gocemos y bailemos y que todos pasemos bien bueno En fin en los caballos vamos a montar, que esta farra tan buena acaba de empezar Y si no sabe montar les enseñamos, hasta el caballo me abrió solo dos manos Esto apenas comienza, la farra empezó Julián Cardona, con amor Quiero estar bien contento, si yo me emborracho no seré el primero Quiero que esta barra sea de amanecida y si ustedes aguantan duria hasta tres días Pero que sirvan güero, pero que sirvan ron, para que todo el mundo ya entre en calor Que bebamos, que gocemos y bailemos y que todos pasemos bien bueno En fin en los caballos vamos a montar, que esta farra tan buena acaba de empezar Y si no sabe montar les enseñamos, hasta el caballo me abrió solo dos manos Esto apenas comienza, la farra empezó Pero que sirvan güero, pero que sirvan ron, para que todo el mundo ya entre en calor Que bebamos, que gocemos y bailemos y que todos pasemos bien bueno En fin en los caballos vamos a montar, que esta farra tan buena acaba de empezar Y si no sabe montar les enseñamos, hasta el caballo me abrió solo dos manos Llevo tres días y apenas la farra empezó